Hola gente, ¿cómo están? Y espero que se encuentren exageradamente bien. Para los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Daniel. Y el día de hoy vamos a hacer uno de los recorridos más interesantes sobre las cosas que se pueden hacer aquí en Pereira. Y en este viaje, señores, voy aquí con el señor Eduardo Menoli. ¿Qué es esa gente consciente del canal de Daniel? Bueno, les comento un poquito mejor. Este parque es uno de los más representativos de aquí de la ciudad de Pereira. En el cual, en la parte de adentro, hay, o sea, cabañas, hoteles, como un tipo hotel. Las personas pueden quedarse allí y esto pertenece a Confamiliar. Es decir, que las personas que trabajan en empresas pueden afiliar a sus trabajadores para que ellos puedan ir allí en plan turístico. O sea, es algo espectacular. Además tiene una réplica de una ciudad antigua del eje cafetero. Y es muy completo, tiene parque acuático. Bueno, ustedes van a ver todas esas maravillas en este video. Y por cierto, vamos a un alimentador del Megabus, del sistema de transporte público de aquí. Y recientemente hice un video sobre este sistema para que lo puedan ver por acá. El Megabus nos deja tal cual, básicamente, en toda la entrada. Está muy, muy, muy bonito esto, de verdad, qué detalle. Aquí está la información acerca de los horarios. Aquí, todo esto se lo dejo por aquí para que le puedan dar pausa y lo lean, que de seguro les va a interesar mucho. Ok, ya, pagué entonces la entrada. Todo lo que sale es en $16,100 pesos. Esto es acceso, básicamente, como al 90% de todas las cosas. Y ya lo que tiene que ver con piscina, escalar, río lento, son cosas que se pagan por aparte. Pero de igual forma no son muy costosas. $2,100 pesos es lo que se paga los servicios que están por aparte. Como flotador, entre otras cositas que todo eso lo reciben en la parte de información. Hola, señores. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Parque Consultada. Sean todos bienvenidos aquí en que les vamos a mostrar todo lo que tenemos aquí en nuestro parque. Este es el lugar donde vamos a ir. La Granja de Noé. Ok, las primeras impresiones que puedo ver aquí es este restaurante que está aquí. De este lado está en el área de los baños. Y aquí tienen como un auditorio. Miren, esto está muy, muy bonito. O sea, la verdad me gusta mucho cómo está el piso, todo lo que tiene aquí, esta granjita como tal. Un lugar bastante bonito y, bueno, menos mal que pude venir a conocer esto. Muy, muy familiar. O sea, creo que son de los lugares en los que, si uno viene aquí a Pereira, no puede dejar de venir a visitar. Aquí venden este fiambre de pollo. Aquí de ahí está como el menú más o menos del día. Yo me fui por este señorito que vemos aquí. Les pido por favor que le den un like a este video si lo están viendo hasta este momento. Miren el tamaño de esto que llaman fiambre y se ve espectacular. Ya lo voy a abrir. Es un plato súper típico de aquí de Pereira. Tiene chorizo, tiene una arepita, tiene pollo, tiene papa, tiene maíz o mazorca como le llaman por aquí. Y la base de arroz. También incluye esta ensalada que está espectacular también. Miren el tamañote que tienen aquí las verduras y, literal, o sea, huele guau. Estoy súper asombrado. Yo asumo que, como yo, muchas personas que viven en ciudades, no estamos familiarizados a ver estas cosas en el día a día. No sabía que crecía tanto. O sea, miren el tallo que tiene. Guau. Qué cosa tan genial, de verdad. Y miren este vivero que está aquí. Todo tipo de plantas. Margarita, barcuito, San Joaquín, peñuelas. O sea, miren todas las cosas que están aquí en este lugar. De verdad, fantástico. Y lo que mejor me parece en serio es que aquí básicamente tienen como finalidad enseñar a las personas a hacer sus propios cultivos a través de información bien útil. O sea, es algo altamente productivo. Porque es que hoy nosotros con el día a día estamos acostumbrados a ir al supermercado, literal, y comprar todas estas cosas. O sea, ya muy pocas personas saben siquiera cómo nacen las cosas que se comen, cómo plantarlas. Absolutamente nada. Guau. Esto es un punto bien interesante acerca de este recorrido que vale la pena compartir. A cómo vienen, viendo a ver qué es lo que uno les va a dar de comida. Por aquí sí saben. Bueno, me pasó lo peor que le puede pasar a un creador de contenidos y es que saliendo del baño, se me dañó al cierre del koala y se me cayó la cámara al piso. La cámara tenía su forro, se cerró el forro y... Ella prende, pero no muestra nada en la pantalla y me toca grabar por aquí. Eduardo publicó un video explicando un poco mejor todo lo que pasó en su Instagram. Se lo dejo por aquí, así que vayan por allí y les dejo un comentario de apoyo. Esta es la entrada del acuario como tal y miren ya, o sea, el recibimiento que tiene uno aquí con estos peces. Guau, está muy, muy bonito la verdad. Ahora bien, uno tiene que pasar por aquí, por estos cositos, para poder entrar al acuario como tal. O sea, miren todo lo que se ve aquí. Ok, vamos a hacer el recorrido entonces para ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Y estas son todas las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de hacer este tipo de recorridos que se los dejo para que les den pausa y puedan leer ustedes aquí más cómodamente. No solamente hay animales, sino que también hay este tipo de plantación de café. O sea, no es únicamente un recorrido animal porque también ahí vimos una especie de cultivos híbridos bien espectaculares. Y bueno, siguiendo aquí y caminando, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Ok, miren esto que está aquí. Es como una réplica de las casas que como eran anteriormente. Este tipo de casas así, muy, muy bonitos, de verdad. Vamos a enseñar el caballo. ¡Vamos, pues! Muy bien, ya ha finalizado el recorrido de la parte del zoológico de los animales. Vamos a ir ahora hacia una especialidad que tiene este lugar que muchas personas ya nos han dicho que tienen que ir, tienen que ir, tienen que ir. Entonces, bueno, ya vamos a visitarlo. Entiendo que es como una réplica de un pueblito antiguo, casitas de colores, tradición. Ya se los voy a mostrar. Mis recomendaciones, señores, en línea general, para los que vengan a visitar este parque, no se preocupen porque venden comida, la verdad que es bien, bien buena. Venden también todo tipo de cositas para darle a los animales en todos los lugares. Y algo bien importante que leí, que este parque tiene la bondad y el beneficio de que permite que las personas ingresen con alimentos. Que generalmente en este tipo de parques está totalmente prohibido ingresar con cualquier tipo de comida, pero aquí la gente de Chévere permite que uno traiga su comidita. Y finalmente ya estamos aquí. Como pueden ver, todo esto son réplicas, obviamente en tamaño más pequeño, para que de esa sensación de que estás dentro como de una maqueta en el tiempo, básicamente. Miren lo que hay acá. O sea, esta es la iglesia, como pueden ver, una mini, mini capilla pequeña. Muy, muy bonita. En serio, que está todo bien, bien cuidadito, bien espectacular. Muy agradable, muy, muy agradable. ¡Wow! Sin duda alguna, una de las cosas más bonitas y representativas de este parque es esta réplica del pueblo de Pereira. Miren esta belleza de cómo eran las casas antiguamente. A ver si por casualidad esto está abierto. Bueno, no, no está abierto. Nada más y nada menos que miren cómo es este carro. ¡Wow! Y se puede ver hasta todo. O sea, yo me atrevería a decir que esto posiblemente hasta prenda. Miren, está intacto. ¡Wow! 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 Qué espectacular, en serio. Esto es algo invaluable. Miren, 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 miren. No, 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 no. Está todo en perfecto, perfecto estado de cómo se mantienen las cosas cuando se cuidan, pasando el tiempo. ¡Wow! Y me asombra mucho de que incluso están las puertas abiertas para que uno pueda asomarse y ver, o sea, por así tal cual, cómo era el ambiente de este tipo de estructuras y de estos pueblos antiguamente. Señores, y bueno, aquí me encuentro al lado del cacique Consotá. Nada más y nada menos que el cacique, el líder de esta comunidad indígena, a la cual este parque debe su nombre. Y justo aquí donde estoy es donde verdaderamente estaba esta comunidad de los indígenas. Estas réplicas están hechas en tamaño real. La verdad que son muy, muy reales y todo es hecho tal cual. Miren, realmente están y están sobre tierra sólida, altos, altas, 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 con una ventanita por aquí. Y miren este indio de lo que está intentándose hacer aquí. Aquí podemos ver la representación de cómo hacían los indígenas para almacenar agua. Miren todo el trabajo que tiene por aquí, todo un canal de hileras de bambú para que el agua de la lluvia caiga por aquí. Y ellos lo podían almacenar en esta especie de pozo que vemos acá. Este lugar que se encuentra aquí es una réplica básicamente de una especie de fonda. Como se le dice en otro lugar, también pudiese ser como una especie de establo o bar donde la gente venía anteriormente a disfrutar de los placeres de la vida. Venían a tomar los hombres, a buscar mujeres. En fin, esta parte inferior aquí viene siendo como una pequeña taberna por llamarlo de alguna forma. Esto ha sido una de las cosas más especiales de este recorrido. De aquí en adelante este parque ha tomado un valor, yo creo que invaluable, arquitectónico, de cultura, de historia, de tradición. De tantas, tantas cosas que uno se puede dar el gusto de conocer aquí. Señores, y no nos podíamos ir si no venir a este lugar. Tiene un parque acuático. De verdad, este parque tiene muchas, muchas cosas increíbles. Este es un lugar increíblemente bueno. Y también de este lado por aquí tienen una piscina que tiene olas artificiales. Se los voy a mostrar. Inmensamente grande. Tiene por aquí entonces sus salidas de agua increíblemente geniales. Y allá por supuesto una zona de salvavidas en caso, bueno, de ser necesario. Ey, esto tiene 1.80 en la parte media y tiene 2.30 en la parte honda. Y vaya, miren esto lo que tienen aquí. Estos hiper mega toboganes. De verdad, estoy muy contento por tener la oportunidad de conocer lugares así, en serio. O sea, hemos pedido permiso para entrar en los lugares estos. Y por eso es que ven que no hay absolutamente nadie. Y nos han permitido grabar básicamente todo lo que hemos querido hacer. Estoy muy, muy contento por los resultados que va a tener este video. No sé realmente cuánto tiempo va a durar, pero creo que va a ser un video un poquito largo. Porque han habido muchas cosas interesantes y quiero mostrárselas todas. Así que gracias, en serio, Pereira. Gracias a ustedes por todas las cosas que he podido hacer. Realmente cuando comencé el canal no me imaginé que iba a poder conocer este tipo de lugares. Y tener este tipo de experiencias por ustedes que están allí. Y que apoyan lo bonito que hago con amor para ustedes. De verdad, gracias. Desde este pueblito antiguo, señores, yo voy a dejar ya el video hasta aquí. De verdad que, bueno, lo pasamos genial. ¿Qué te pareció a ti? No, fascinante, fascinante. Y eso que todavía no hemos podido recorrerlo todo. Es súper grande. Probablemente haya que hacer una segunda parte. O sea, que cuando Daniel regrese acá a la ciudad de Pereira o yo. Pero bueno, es increíble. Y con lo que le hemos mostrado ya seguramente se han podido ustedes enamorar. Hay muchas más cosas que tiene este parque realmente. Y también, bueno, les voy a poner ahí en la información. En la parte de abajo está todo lo que contiene. Pero entonces yo definitivamente lo dejo hasta aquí. Espero que les haya gustado bastante, señores. Por favor, compártanlo. Para que muchas personas puedan ver esto bonito que tiene la gente de Pereira. Entonces, bueno, como siempre les digo, gente. Coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós. Adiós.